SOMEX, sal mineralizada y suplementos nutricionales ideales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. SOMEX Testetos, Nitromin 1 y LP Ceba. SOMEX Testetos es un suplemento para terneros de cría y lechería tropical a partir de los 3 meses de vida y hasta 4 meses post-destete. No deja que al destetarse el animal pierda peso. Nitromin 1, se utiliza en pasturas con bajo contenido de proteína. Mejora el levante de machos y hembras. LP Ceba, está diseñado para suplementar el ganado en la etapa de finalización de la ceba. Reduce los días de ceba en la finca. Elija para su ganadería solo lo mejor. SOMEX